I already know my sense that Tras la tormenta que desató la proyección de la más reciente y aclamada película de Alfonso Cuarón, Roma, luego de pasar salas de cine convencionales a partir de este viernes 14 de diciembre, el filme estará disponible en Netflix de acuerdo con Hipertextual. Alfonso Cuarón plasmó en Roma, un recuerdo de su infancia en México, un entorno diferente al que estamos acostumbrados a ver sobre nuestro país. Su historia ahora se estrena en la plataforma de streaming, luego de ser proyectada en limitadas salas de cine convencionales desde el 5 de diciembre. Si a principios del año, Roma, empezaba con mal pie al no poder competir en Cannes por culpa de la guerra abierta contra Netflix, a la que se han sumado los exhibidores, su victoria en el Festival de Venecia y las excelentes críticas que la elevan a la categoría de obra maestra, han hecho crecer la expectación por este íntimo canto a México, a las mujeres fuertes, a las madres que fueron y a las que no. Hemos escuchado mucho de Roma, los premios y nominaciones que ha cosechado, como el León de Oro a Mejor Película en el prestigioso Festival de Venecia, y sobre sus tres nominaciones en los Globos de Oro, lo que la pone como favorita en los premios Oscar 2019. Pero lejos de los comentarios de los expertos, la única opinión que de verdad importa es la personal, porque el cine sucede entre el público y la cinta, y Roma extiende un diálogo amplio y sincero con el espectador y, además, escucha lo que tenemos que decir. Ahora que ha llegado a la plataforma de Stramin se marca un punto de inflexión para Netflix y vuelve a agitar la discusión de si la proyección en salas de cine valida las películas o no, o si son un medio el fin. Como quiera que sea, lo más importante será que veamos Roma, que disfrutemos su fluidez, su elegante sencillez, la riqueza de sus historias y su belleza total. Punto. Toda opinión sobre ella se queda corta y, lo repetimos, la más importante es la de cada kie con acento agudo n.n. ¡Suscríbete al canal!